Bueno mi gente pues aquí estamos en una nueva actividad más de pesca mi gente pues el vídeo de hoy va a ser corto mi gente porque nomás venimos en un rato a ver que que mismo sacamos mi gente y además que la gente ya anda pescando por aquí con atarraya y no sé pues si logremos sacar algo mi gente igualmente ahí estaremos grabando cualquier captura que hagamos mi gente. Ahí lo vemos a mi hermano que dice que capturó un un como es un un camarón él lo está sacando, ahí está en la puya ya bonito camarón mi gente ya va realizando dos capturas hay otra joder joder Ahí con las manos creo que lo va a coger hermano, lo va a coger o lo cogía. ¿Este fue? Ya. Bueno mi gente, seguimos grabando cuando hagamos cualquier otra captura ahí, porque yo también me voy a meter, voy a ver si cojo un par de camarones mi gente, ya que no hay pescado, estos son los camarones que estamos capturando mi gente, los cacaños. Aquí estamos mi gente, nos hemos encontrado una poza full de camarón, o sea un río mi gente. Y pues ahí lo vemos a mi hermano que está full, full pesca cogiendo los camarones mi gente, ya digo, estos camarones están bien bonitos como para un encocado mi gente, y pues nada, ya digo, mi hermano ha realizado algunas capturas mi gente, en este río tan pequeño mi gente, no, hay bastante camarón, bastante camarón mi gente, y pues nada mi gente, vamos a seguirle dando ahí, seguimos grabando las capturas mi gente. Ahí va el capturador, ahí va el capturador dice, jajaja. Miren las aguas son cristalinas aquí, está chiquitito, loco dices. La gente quiere ver si es verdad porque tú eres capturador. Vamos a ver si es verdad el capturador, el capturador, no confía en el capturador, ahí saco el capturador, ahí está el capturador, ahí está el capturador, que me ha llamado que tiene una captura, el capturador, con los que no creen en el capturador, jajaja, jajaja. El capturador. Y te más muerde duro. Y no va a muerder. ¿Sabes? Ahí tenés. Te chuches. Lama. Mi gente, tengo que coger el llamado capturador. Vale. ¿Ah? Cripa dice, suscríbete, ando bien, mala, en la pesca. Pues mi gente, pues yo ya no avanzo más. Ya no voy a pescar más por el motivo del frío, mi gente. Y solamente va a pescar mi hermano. Ya digo, el capturador, él es el capturador, dice. Y pues nada, mi gente, yo lo voy a estar grabando ahí al capturador cuando haga las capturas. Oye, no te vas a tirar. Oye, no te vas a tirar. Oye. ¿Qué tiene? Por fuera, eh. Si no entiendes, por eso que no. ¿No disparaba? No lo podía apuntar. ¿Qué? Camarón, ¿qué tienes ahí? Un camarón. ¿Grand? Normal. Ni grande ni pequeño. Ahí está el capturador. Ya. A la que se lo haya pegado el capturador. Ya voy. Ya voy. Ahí está el capturador. Soy como el Free Fire, puro cabecero. Puro cabecero como el Free Fire, dice. Está muerto, ¿no? Está muerto. No es que está preñado. Suave. Suave que le arranca la cabeza. Deja cogerlo bien la cabeza. Suave. Suave. Ahí sí, miren. Está bonito. Seguimos grabando cuando el capturador diga que tiene otro listo ahí para coger. El Cuando podemos observar, mi gente, ahí están los monos obrilladores. Ya están que se van a dormir, los manes. como que se fueron a pariar como que se fueron a partir vamos a finalizar la pesca el día de hoy no fue bien sobre las capturas de estos camarones de estos lindos y hermosos camarones buenos cacaños con los buenos cacaños nos vamos yo no veo la que capturó ahí el capturador como siempre les digo apoyenme ahí al capturador y a mi mi gente ahí suscribiéndose al canal como siempre les digo y pues nada mi gente hasta un próximo video chao mi gente salud y bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!